Muy buenas a todos, el Cómpliment tiene para ustedes un mensaje en estos momentos tan importantes del año. Para esto, aquí tenemos al Dr. Nelson Jiménez, profesor de PCP de Jalía y además, lo que todos ustedes lo conocen ya, el coordinador de nuestra plataforma Moodle. Y la Dra. Eliana Durán, que es profesora de Medical Assistant del Campus del Southwest de Miami. El Cómpliment desea dar gracias a Dios en este Día de Acción de Gracias del 2020 por habernos permitido continuar nuestra sagrada misión de impartir conocimientos y sobre todo, dar gracias a ustedes, nuestros alumnos, personas especiales que han escogido nuestra escuela y confiado en nosotros para su formación en momentos tan difíciles como estos. Nosotros queremos darles algunos consejos sanitarios, higiénicos sanitarios, para que cuando se reúnan con los familiares en estas festividades, tengan mayor protección. Para eso, vamos a escuchar a la Dra. Eliana Durán. Bueno, vamos a decir brevemente algunos de los conocimientos que impartimos en la asignatura de Infection Control, brevemente para que todos nuestros alumnos tengan una clara noción de cómo podemos cuidarnos y cuidar a nuestra familia y a nuestros amigos. Ante todo, debemos evitar ir a lugares donde hayan aglomeraciones de personas, aunque sean espacios abiertos. Debemos tratar de eso no hacerlo. Si estamos, entonces, espacios cerrados, tratemos de reunirnos solamente con nuestros núcleos familiares, con las personas que viven con nosotros. Esto va a ser un poco difícil, pero si esto, o sea, si ustedes se reúnen con un poquito más de familiares o de amigos, traten de hacer lo siguiente. El uso de la mascarilla es esencial en todo momento. Si pudiéramos comer con ella, no la dejaríamos, pero bueno, no se puede comer con la mascarilla. Por tanto, hay que quitarla. Solamente la vamos a quitar para comer y para beber. Debemos separar las sillas a la mayor distancia posible, tanto aunque estemos en espacios abiertos, también como en los cerrados. Debemos lavarnos las manos antes de tocarnos la boca, los ojos y la nariz y tener bien presente que una máscara, después que se humedece, ya no filtra a la capacidad que estaba prevista. Para entender todo esto, ¿por qué es todo esto? Porque ya todos sabemos que el virus COVID-19 se transmite por vías respiratorias. Lo mismo por gotas gruesas que caen al piso a una distancia de tres a seis pies, o por gotas muy finas que se pulverizan y quedan flotando en el aire por varias horas. De ahí la importancia que, al sentarnos, debemos estar separados lo más posible de nuestro otro comensal. Porque la gota que sale de las vías respiratorias de nuestro compañero de mesa no puede caer en nuestras mucosas y, por tanto, infectarnos. Y por eso es que tampoco la máscara no debe quitarse en la habitación cerrada, porque el virus puede estar a una distancia mucho más allá de los seis pies. En cuanto al uso de la mascarilla, a lo largo de la pandemia ha habido mucha desinformación, muchas contradicciones y, en definitiva, la población escoge lo que ha encontrado y lo que cree que es lo mejor. Pero eso no es así. La máscara debe ir acorde con las características del virus y acorde con el tamaño del virus y la forma de propagarse. Por tanto, queremos decirle que estaremos más protegidos con una máscara quirúrgica que con una máscara de tela. A no ser que a la de tela se le haya incorporado el filtro adecuado al tamaño del virus. Y estaremos más protegidos con una máscara N95 que con una máscara quirúrgica. ¿Qué cosa es una máscara N95? La máscara N95 es la que ha certificado el Instituto de Investigaciones de los CDC, que se llama NIOSH, National Institute for Cooperation Safety and Health. Y es capaz, esta máscara, de filtrar el virus con una eficiencia de un 95%. De ahí, N95. Esta máscara, ha habido muchos problemas con ella, ha habido acaparamientos de los dueños de instalaciones, de todo. Ha habido mala priorización en su fabricación. Y entonces se ha perdido. Y la poca que hay se ha dejado para el personal de la salud. Pero, hay una máscara, que se llama la máscara NK95, que es una máscara que no estaba certificada por NIOSH, porque la fabrican los chinos. Pero, debido a toda la necesidad que ha habido de una máscara con las características del N95, la FDA le dio la aprobación a esta máscara para su uso en la pandemia. Aquí tenemos la máscara quirúrgica. Esta es la N95, la que está certificada por NIOSH. Aquí lo ven, N95, y la certificación de NIOSH. N95, NIOSH. Otra es la N95, de NIOSH, o Filtro. Otra es la N95. No importa el color. Mientras veamos la N95, y que sea de NIOSH, esta es la que los CDC, hace tiempo ya, estaban certificadas para trabajar con, con organismos de tipo airborne, o sea, de transmisión aérea, de muy pequeños, muy poquitas micras de diámetro. Y entonces, parejamente, está esta máscara que producen los chinos, que no estaba certificada. Pero ahora, con la pandemia, la FDA la aprobó, porque la fabricación es la misma. Es muy similar a la N95, pero no está certificada por NIOSH. Aquí vemos la comparación. De la N95 de NIOSH, con la KN95. Y también hay un tipo de máscara que se usaba en la industria, y se usa, que es la tecnología HEPA, o sea, un filtro de aire particulado de alta eficiencia, que se ha visto que el tipo de filtrado que hacen de las partículas de aire no permite que el COVID pase, por eso que también las máscaras que usan este tipo de filtro se pueden usar en estos momentos. Bueno, hasta aquí, pudieron decir muchas cosas, pero van a celebrar Thanksgiving, y creo que ya basta de tanta explicación con lo que se ha dicho. Si se cuidan, todo va a salir muy bien, y van a tener unas festividades como se merecen. Muchas gracias, doctora Iliana Durán. Y bueno, ustedes ya saben, que pasen unas felices fiestas, y que tomen las precauciones correctas para que tengamos un próximo año mejor. Esperemos que así sea. Una vez más, CompiUMER les agradece estar con nosotros estudiando, y contamos con ustedes para los próximos meses. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.